Oídme chicos, confiad en antes. Yo puedo conseguir cualquier cosa. Vosotros tenéis el cerebro como el interior de una IBM, pero yo tengo lo mejor de la calle. Sí, sí, lo parecerá. ¡Lo conseguí! El banco de datos del ordenador de más. ¡Su cerebro! ¡Y estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Miradlo! ¿Podemos llevarla con nosotros? No, no puede ser. ¿Por qué no? Hay sitio en el coche. ¿Qué podría pasar? Cambiaríamos la historia. ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Tengan cuidado, niños. No se les vaya a disparar eso. No se les vaya a disparar eso. Petite. So get a witch's shawl on A broomstick you can crawl on We're gonna pay a call on The Addams Family Un asalto! Un asalto! Un asalto! ¡Gracias! ¡Gracias!